Santa María ruega por nosotros, por todos los habitantes de Villa Ciarvino y por quienes nos visitan, oremos. Santa María ruega por nosotros, por las autoridades municipales y todos los servidores públicos, oremos. Santa María ruega por nosotros, por todas las instituciones educativas y de servicio, oremos. Santa María ruega por nosotros, por todos los comerciantes, petrineros, oremos. Santa María ruega por nosotros, por todos los enfermos, oremos. Santa María ruega por nosotros, por las víctimas de violencia, el fuego, la droga o el alcohol. Santa María ruega por nosotros, por todos los que sufren carencias materiales y espirituales. Santa María ruega por nosotros, por los que no tienen trabajo, oremos. Santa María ruega por nosotros, por los padres y madres de familia, oremos. Santa María ruega por nosotros, por el futuro de nuestro pueblo, por nuestras esperancias y anhelos, oremos. Santa María ruega por nosotros, por los padres y madres de familia, oremos. Santa María ruega por nosotros, por los padres y que dony el flour, oremos. Santa María ruega por nosotros, por los padres y madres de familia, oremos. y en la cruz de la ministra suencia no hay nada más que el sol no hay nada más que el sol no hay nada más que el sol Acompañamos a la Virgen de la Mercé en la llegada de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes Recuerden que está en todo el municipal esperándola así que acompañemos a la Virgen hasta llegar a la Iglesia y escuchemos los cantos que ha preparado tan hermosamente la gente del coro municipal ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Mercé! ¡Viva! ¡Viva la Virgen en su patronal! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Mercé en su patronal! ¡Viva la Virgen de la Virgen de La Madre está acá, presente, como cada año, como en cada momento en que la necesitamos. Ella, la Virgen de la Merced, nuestra Patrona. Vamos con esas manitos, vamos aplaudiendo que ya va entrando al templo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva nuestra Cuidadora, nuestra Amada Madre! Nos invitamos a todos a ingresar al templo, donde el coro municipal los espera para entonar unos maravillosos temas. Gracias, Madre. Gracias. ¡Viva la Virgen! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!